Bienvenidos a la presentación del programa cultural de septiembre de 2020 de la red de centros culturales de la Junta de Castilla y León. Uno de los compromisos que, como consejero de Cultura y Turismo, adquirí en mi comparecencia en las Cortes de Castilla y León al comienzo de la legislatura, el próximo día 6 hará un año, fue crear una programación cultural permanente de alto nivel que potenciara la amplia red de centros culturales de gestión autonómica formada por museos regionales y provinciales, bibliotecas, archivos históricos y otros centros culturales de referencia. Un compromiso que nos marcábamos con el objetivo de atraer nuevos públicos a estos espacios y difundir mejor sus actividades, centros que poseen un enorme potencial para prestar servicios culturales de calidad a los ciudadanos. Los museos son, cada vez más, espacios democráticos que funcionan en nuestra comunidad como motores de curiosidad y entidades que proporcionan criterios de juicio en esta era de la información efímera. Las bibliotecas se han constituido en centros de referencia a los que acuden los ciudadanos en busca de información. Yo he dicho en otras ocasiones, son centros que crean ciudadanía. Y los archivos son los garantes de los derechos de los ciudadanos y el pilar sobre el que se construye una nueva época de transparencia pública. Instituciones que desarrollan un campo democrático de acceso a nuestro principal patrimonio, la cultura, y que son reconocidas y muy queridas en sus respectivos territorios. Y para ello, todo el equipo de la consejería, al que quiero felicitar expresamente, hemos trabajado coordinadamente con una visión integral, duplicando el presupuesto de actividades destinados a estos centros durante 2020, llegando a casi 700.000 euros. Como saben, este año hemos tenido que hacer frente al cierre temporal de todos los centros culturales como consecuencia de las medidas adoptadas tras la declaración del estado de alarma. Una situación excepcional en la que decidimos reforzar todos los servicios virtuales y poner en marcha diferentes iniciativas, como la plataforma de préstamo y biblio, la plataforma Cinecil, el canal Cultura o la campaña Hogar Culto Hogar, destinadas a fomentar el acceso a los servicios culturales disponibles en cada centro y facilitar la difusión del mayor número de contenidos virtuales posibles, iniciativas que recibieron una extraordinaria acogida y que seguimos potenciando en la actualidad. Consideramos, lo hemos afirmado y lo hemos dicho en muchas ocasiones, que la cultura es fundamental en nuestra experiencia vital y un servicio esencial y prioritario para la recuperación de la comunidad. Así, una vez retomada la actividad presencial, vamos a continuar favoreciendo el acceso de los ciudadanos a la cultura y al conjunto de propuestas que ofrece la red de centros de la consejería, garantizando su máxima difusión y conocimiento. Como recordarán, en el mes de mayo pusimos en marcha la edición del primer boletín mensual de programación cultural que la Junta de Castilla y León ponía a disposición de los ciudadanos a través de la web y redes sociales de la consejería, la programación de actividades y contenidos online de los museos regionales y la hostil, la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, incluyendo una selección de contenidos digitales de los museos provinciales, las bibliotecas públicas y la Filmoteca de Castilla y León. A lo largo de estos meses hemos trabajado para que este proyecto se afianzara y perfeccionara con las siguientes novedades. Incorporar a este boletín la programación completa de las actividades culturales de todos los museos provinciales y las bibliotecas públicas, los archivos de Castilla y León y la Filmoteca de Castilla y León, pues más allá de actuar como centros de acceso al conocimiento de la historia y de nuestro patrimonio, son espacios vivos y transversales, lugares de encuentro en los que también tienen cabida las diferentes manifestaciones artísticas, como la música, la literatura o el teatro. En segundo lugar, incorporar estrategias digitales que añadiesen valor a las propuestas, presentando de forma conjunta la programación de actividades online y de todas las actividades presenciales que cada centro ha programado para el mes de septiembre, dando con ello respuesta a las nuevas demandas sociales en el consumo de bienes culturales. En tercer lugar, ampliar y extender simultáneamente su difusión, no solo de forma conjunta en el ámbito regional, sino también separadamente, especificando las actividades programadas en cada provincia donde estos centros desarrollan su actividad a través de un boletín regional y nueve boletines provinciales. El resultado es la presentación de las más de 400 actividades que la red de centros culturales de la Consejería de Cultura y Turismo ofrecerá en el mes de septiembre. Una programación que se irá renovando mes a mes a lo largo del año y que estará disponible para su consulta por los ciudadanos en redes sociales, en la web de la Consejería Castilla León es Vida, así como en todos los centros y en el enlace de Cultura de la Junta, Boletines Cultura. Insisto, se trata de una programación cultural permanente, de alto nivel, que nos permitirá atraer nuevos públicos a unos centros que prestan servicios culturales de calidad y que garantizan el ejercicio de derechos culturales a los ciudadanos. Una programación que se sustenta en cuatro aspectos fundamentales. Universalidad, una programación destinada a todo tipo de públicos, niños, jóvenes, adultos, mayores, personas con necesidades especiales o bien colectivos con dificultades en el acceso a la cultura. Excelencia, los magníficos profesionales que prestan sus servicios en estos espacios demuestran diariamente su compromiso constante con el servicio al ciudadano y con la protección y transmisión del patrimonio cultural. Un valioso capital humano que también sabe incorporar a la actividad de estos centros la experiencia científica y experta de profesores universitarios y profesionales de los distintos ámbitos de la cultura, abriendo estos espacios al arte y la creatividad de narradores, compañías teatrales, músicos, poetas, artistas gráficos. En tercer lugar, reactivación del tejido cultural de la comunidad. Favorecer la actividad cultural de nuestros centros es también favorecer el desarrollo y la recuperación económica de empresas y profesionales de la cultura que colaboran con ellos y que forman parte de un sector muy importante en la comunidad que se ha visto especialmente afectado por las restricciones que ha impuesto la pandemia. Y, en último lugar, cultura segura. Por supuesto, los centros culturales se constituyen como espacios seguros donde el ciudadano puede ocupar su tiempo libre, disfrutar de experiencias sensitivas valiosas y normalizar parte de su vida cotidiana en un entorno de confianza. Lo hemos visto en Circo, lo hemos visto en Ciudad Rodrigo, lo estamos viendo en escenario patrimonio, actividades culturales seguras donde el ciudadano es consciente de su responsabilidad en torno a adoptar las medidas que se han ido tomando, sobre todo para cuidar de su salud y de la del resto de ciudadanos. De acuerdo con estas premisas, la programación cultural que hoy presentamos incluye 36 exposiciones temporales, cerca de 40 charlas y conferencias, cursos y encuentros, 34 actividades musicales y conciertos, 13 proyecciones de cine, 76 espectáculos de teatro y de otras artes escénicas. Todo ello completado con más de 100 cursos, talleres y actividades de animación a la lectura, presentaciones literarias, una atractiva oferta de actividades didácticas y familiares y un total de 80 actividades online. En total se realizarán 402 actividades, además de todas aquellas que se celebran en el mes de septiembre en el marco de grandes eventos culturales, como son High Festival, Titirimundi y 3D Wire en Segovia, Fácil en Salamanca o bien las Jornadas Internacionales de Magia de Zamora y otros muchos festivales repartidos por todo el territorio de la comunidad y con los que la Consejería de Cultura y Turismo también colabora. A continuación, brevemente, les apuntaré algunas de las actividades incluidas en esta programación. Dentro de la oferta expositiva de nuestros centros de cabecera, museos regionales, se incluyen, entre otras, la exposición temporal del Museo Etnográfico de Castilla y León, los paisajes del hombre, jardines secretos en la ciudad murada, las visitas en vivo a la exposición La Matriz del Poder, cinco itinerarios con un punto de vista que cada martes ofrece el MUSAC dentro de la conmemoración de su quince aniversario y las cuatro nuevas exposiciones temporales que presenta el Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León. Por su parte, el visitante del Museo de la Evolución Humana podrá disfrutar de siete exposiciones temporales, entre ellas las incorporadas más recientemente, la dieta, pasado, present y futuro y nombrar humanos, palabras para una identidad. Además, este museo ha programado decenas de talleres didácticos para que los más pequeños de la familia se diviertan aprendiendo sobre prehistoria y sobre las exposiciones y una atractiva oferta cultural con conciertos de música en directo, conferencias y encuentros de literatura, con la participación de destacados escritores e intelectuales de nuestro país. En cuanto a los museos provinciales, el Museo de Ávila, en el museo se podrán visitar la exposición temporal que incorpora las mascaradas de invierno a su colección permanente. Al Museo de Burgos llega en septiembre la exposición itinerante organizada con motivo del 30 aniversario del Centro de Restauración y Conservación de Bienes Culturales. El Museo de León ofrece la exposición temporal Investigaciones Arqueológicas Leonesas 2018-2019. En el Museo de Salamanca se podrá visitar la exposición Imágenes del Confinamiento, con fotografías de Victoriano García Calderón y la muestra de dibujos infantiles sobre ciega verde. El Museo de Segovia ofrecerá tres exposiciones temporales, la Cueva de la Grieta de Pedraza, Imágenes de la Antigüedad y la muestra Mar Vivo, Belleza Frágil, dentro de las actividades programadas con motivo de la celebración del Jai Festival. El Museo Numantino de Soria mostrará la exposición Museo Numantino cien años, con motivo de su centenario, y el Museo de Valladolid ofrecerá la exposición La Farmacia de Belloguin de Valladolid. Finalmente, el Museo de Zamora mostrará la exposición Castros de Occidente en Castilla y León. Una amplia oferta expositiva que también se extiende a otros centros culturales, como el Centro de Innovación para el Desarrollo y el Diseño Palacio de Quintanar, con la exposición Esto no es un cartel de Isidro Ferrer. En cuanto a las bibliotecas públicas y archivos, se convierten, como hemos dicho, en espacios vivos y abiertos al diálogo, la literatura, la música, el cine o el teatro. Charlas, encuentros, cursos y conferencias para acercar disciplinas, como la ciencia, el patrimonio, la arqueología, el medioambiente o la historia. Espacios a través de los cuales también se fomenta y promueve la lectura literaria, con decenas de cursos, talleres, cuentacuentos, charlas y propuestas diarias en las nueve bibliotecas públicas de la Junta de Castilla y León. La música, el cine y el teatro estarán muy presentes en la programación de estos centros, con una variada selección de conferencias, conciertos, proyecciones de cine o los espectáculos teatralizados que nos propone el programa Biblioscenas. Una oferta de actividades muy atractiva, a la que también se unen los archivos de la Junta de Castilla y León, con exposiciones como la prevista en el Archivo Histórico Provincial de Ávila, Mujeres en Conflicto, charlas-coloquio o los conciertos programados en el Archivo General de Castilla y León y los Archivos Históricos Provinciales de León y Segovia. Entre las actividades previstas cabe destacar también las exposiciones programadas por la Filmoteca de Castilla y León, la exposición Colección Permanente y la exposición Memoria Confinada, sobre la crónica de los 99 días del estado de alarma, con fotografías de José Manuel García de Porras, fotógrafo de la Agencia EFE, así como talleres relacionados con el origen de la fotografía y sobre la figura y la obra del cineasta Basilio Martín Patí. La música clásica ocupará, como no puede ser de otra manera, un lugar muy destacado en la programación cultural de septiembre a través de los conciertos y actividades programados por la Hostil, tanto en su sede, el Centro Cultural Miguel de Libes, como en otros puntos de nuestro territorio. Esta formación sinfónica ofrecerá un total de 18 conciertos, 9 presenciales y una selección de 9 conciertos que se podrá seguir online en su canal de YouTube. Dentro de la actividad presencial debemos destacar los conciertos programados en el Centro Cultural Miguel de Libes los días 24, 25, 28 y 29 de septiembre, correspondientes al abono 1 de otoño de la temporada 2021. Y, además, la orquesta retomará la gira La Sinfónica Inspira para celebrar los días 3 y 11 de septiembre los conciertos aplazados en la Plaza de Toros de Toro y en el patio de la Feria de Muestras de Valladolid. El programa se amplía con una nueva actuación en la Plaza Vieja de Saldaña, en Palencia, el 4 de septiembre. Una vez más, la Hostil será fiel compañera del Festival Otoño Musical Soriano, con su participación en los conciertos que ofrecerá los días 12 y 16 de septiembre en el Palacio de la Audiencia, bajo la dirección de Víctor Martínez y Víctor Pablo Pérez, respectivamente. Por su parte, el Centro Cultural Miguel de Libes ofrecerá los días 12 y 13 de septiembre dos espectáculos incluidos en el programa La Primera Comunidad a Escena, concretamente el espectáculo La Dama Blanca, de la bailadora Rita Clara, y el espectáculo Bindi, del mago Miguel de Lucas. Finalmente, dentro del programa escenario Patrimonio Castilla y León, durante el mes de septiembre, podremos disfrutar de 14 propuestas escénicas en diferentes espacios patrimoniales de la comunidad. Un programa que, como saben, aúna nuestra riqueza cultural, patrimonial y turística, y que incluye tanto espectáculos familiares como instalaciones artísticas y apuestas por la danza, el teatro documental o el teatro de calle. Termino. Las más de 400 actividades que se celebrarán durante el mes de septiembre son, para nosotros, imprescindibles en estos momentos en los que estamos sufriendo esta terrible pandemia. La cultura no puede desaparecer de la vida de los ciudadanos porque permite que sigan existiendo distintas voces, que se genere conciencia, que se mantenga el pensamiento crítico y el diálogo público. Necesitamos cultura. Somos cultura, no somos otra cosa. La cultura no es un simple pasatiempo, sino que garantiza la libertad. Ese es nuestro papel como Administración, garantizar que en este difícil mes de septiembre y en los venideros la red de centros culturales de la Junta de Castilla y León siga siendo espacio de libertad y de pensamiento libre. Muchas gracias. Gracias.